hola amigos cómo están bueno otra vez pescando tarariras un día espectacular recién comienza la primavera está creciendo la vegetación en el agua mucha estructura y bueno hoy traje la gopro para mostrar algún vídeo si tenemos la suerte de alguna captura y también para aprovechar a mostrar un poquito el montaje que voy a utilizar con una cucharita splint blade que va colocada abajo en el anzuelo offset y que es ideal para pasar entre la vegetación en la parte de aguas claras ya que hoy es un día que hay mucho sol va a reflejar muchísimo y ahora mismo yo les voy a mostrar el montaje y vamos a hacer algunos tiros y podemos mostrar alguna captura y también mostrar cuánto tenemos que esperar cuando la tararira tenga la goma en la boca que eso es muy importante para para no romper tanta goma y y bueno poder tener un poco más de éxito vamos por ahí bueno aquí estamos vamos a mostrar el montaje que vamos a utilizar hoy es una bomber swing colocó un stopper en el fluir de fluvo carbon paso un bullets de 5 gramos no muy pesado un anzuelo offset 4 barra 0 o 5 barra 0 puede ser opcional para el tamaño de 11 centímetros de goma que voy a utilizar hago un nudo o cuatro vueltas cierro nudo mojo un poquito está apretó bien muy corto el excedente un poquitito ahora voy a montar la goma esta goma es espectacular de camalesma la bomber swing de 11 centímetros pincho ahí saco vengo hacia arriba del pitón de rastre ahí y tengo que medir aquí pero antes voy a colocar la spin blade de camalesma esta cucharista que es espectacular va colocada aquí también podría colocar un stopper de goma pasar la cuchara primero y un stopper de goma el mismo que queda adelante colocarlo en el anzuelo offset para que no pase para arriba que trabaje aquí abajo ahí si la voy a montar le clavo un poquitito la arriba de la goma el anzuelo para pescar en la vegetación es importantísimo que el plomo quede presionado aquí en la goma que quede junto con la goma que no se mueva para que no enganche la vegetación el plomo este montaje es espectacular lo vamos a probar ahora si a veces tenemos alguna algún resultado ahí agarró ¿vieron? ahí la agarró ahí la tiene en la boca la goma tenemos que esperar un poquito más aún no está pronta para clavar porque no está comiendo tiene el anzuelo en la boca no hay que apurarse en este momento es tanto la vegetación con la goma en la boca yo tengo el spool destrabado y lleva vieron como lleva pero como lleva ahí estaría pronta porque siento que está mordiendo algo duro ahí está ahí está ¿vieron? la hermosa tarucha muy bien una tarucha bárbara con spin blade ¿vieron como clavó bien? ahí se ve ahí como clavó el anzuelo bien hacia abajo la dejamos comer un poco y tuvimos éxito no hay que apurarse siempre hay que esperar un poquito hasta que ella tenga el anzuelo en la boca offset para no no errar el pique y que no nos rompa la goma ¿bien? la goma quedó íntegra la vamos a sacar salió fácil la tararilla no, se lastimó ¿bien? espectacular y ahora la vamos a devolver a esta mira que linda tarucha vamos a devolverla por aquí a ver, no lo bañe ahí se va ahí está un poquito ahí está bueno, espectacular vamos a ver si tenemos alguna otra captura más spin blade de camalesma en acción y de showfish en Brasil con la bomber swing ¿vieron como la goma corrió hacia adelante? al no utilizar snap corre hacia adelante y no rompemos la cabeza de la goma la volvemos a colocar en el lugar trancamos arriba ajustamos el bullet y seguimos pescando